Hola que tal mis amigos, buenas tardes, muy buenas tardes, hace escasos minutos, hace cuestión de que será a menos de 5 minutos, se acaba de registrar una privación ilegal de la libertad aquí, muy cerquitas, aquí estamos próximos a llegar al lugar, esto fue aquí frente a la plaza Constitución en la colonia del mismo nombre. Así que vamos ya aquí cerquita, ya nos vamos aproximando, ya estamos, ya las autoridades deben estar en el lugar, así que pues ya venimos encarregados y efectivamente están las autoridades, ahí están las autoridades, la privación se dio en este sector de la colonia Constitución. Una persona pues fue privado de la libertad, una persona, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, vamos a estacionar por aquí el vehículo, el samimóvil, para llegar para allá de una vez, este, darle los detalles de este hecho que se dio aquí, que generó la movilización, no solo de elementos policíacos, sino también de personal del ejército mexicano, ¿verdad? Aquí está, estamos en el lugar de los hechos, ¿verdad? Donde se dio una privación ilegal de la libertad de una persona, están elementos de la policía estatal, elementos de la policía municipal, del cuadrante 4, y personal militar. Medios Opson está transmitiendo en vivo, Medios Opson le está llevando a usted esta noticia. Compañero, buenas tardes, este. Aquí está mi compañero, pero mi compañero, Marcos Juez Quintana, adelante, Marcos Juez. Aquí lo que se dice por testigos oculares que ocupantes de una camioneta de color gris, descendieron del vehículo y se llevaron a la fuerza a una persona. ¿Una persona, un hombre, una mujer? Un hombre. A un hombre, a un hombre se lo llevaron a la fuerza, ¿verdad? Así que, este, pues ahí está, los ocupantes de un vehículo pick-up de color gris subieron a la fuerza a un hombre y se lo llevaron desde este lugar, aquí frente a la plaza Constitución. Aquí, pues hay un despliegue, ¿verdad? Una movilización intensa por parte de las autoridades policíacas y militares. Estamos, pues, transmitiendo en vivo sobre este levantón que se dio aquí hace unos momentos, hace escasos minutos, ¿verdad? Vamos a checar, esto ocurrió a las, en punto de las 18.5, 18.5 de la, de 18.5 horas se dio la privación ilegal de la libertad de una persona. Pues aquí está personal militar, personal policíaco, están ya documentándose, ¿verdad? Sobre este hecho violento, este hecho de alto impacto, así que sigue, pues, la, la violencia, sigue la criminalidad en Cajeme a todo lo que da, ¿verdad? Aquí vemos hace, ¿verdad? Que hará cuestión de horas, hace tres horas y fracción, ¿verdad? Aproximadamente tres horas hubo una ejecución en la calle Francisco Márquez, entre la Coahuila y la Tabasco, y ahorita ya tres horas más tarde se, se registra una privación ilegal de la libertad de un hombre. A quien subieron a la fuerza a un vehículo de color, un vehículo pick-up de color gris, esa es la información que tenemos, es una, es un vehículo pick-up de color gris, modelo reciente, ya lo van ubicando, posiblemente lo estén ubicando a través de las cámaras del C5, a través, de alguna forma las autoridades deben de estar trabajando ya, ¿verdad? Así es, debe de andarla, de ninguna manera, Humberto Espinosa, de ninguna manera, no estés con cosas, nosotros estamos haciendo nuestra chamba, y no, no, gracias a Dios que ya estamos curados de espantos, gracias a Dios, así que estamos haciendo nuestro trabajo para informarles, ¿verdad? Así es, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, en este lugar de la calle Guillermo Prieto y la calle California, California, entre Guillermo, es California, entre Guillermo Prieto y Luis Vallarta, ¿verdad? Así es, una pick-up de color gris, modelo reciente, se está, este, transmitiendo, ¿verdad? Se está difundiendo los datos del vehículo para tratar, para tratar de ubicarlo. Si escuchamos, por ahí escuchamos que había algunas unidades que iban ya en persecución, no sabemos si haya resultados, pero sí, el apoyo, sí, fue ese fundamental, el apoyo de las cámaras del C5, porque a través de las cámaras del C5 pueden localizar el vehículo, por supuesto que se puede, todo se puede, es cuestión de que tengan la voluntad de hacerlo. Gracias, gracias, Carla Rosa, desde Mexicali, como siempre, apoyando medios Opson, gracias, estamos pues transmitiendo en vivo aquí en la colonia Constitución, donde se cometió, pues, una privación, un levantón, un levantón de un hombre, a quien se dice, se refiere que sujetos armados lo subieron a la fuerza, un vehículo tipo pick-up de color gris, modelo reciente, vamos a ver si hay algún dato todavía que les podamos compartir, y lo vamos a hacer de inmediato, ¿verdad? Así es, los hechos ocurrieron aquí, precisamente, por la calle California, entre Guillermo Prieto y Luis Vallarta, donde está una farmacia, dice así es, aquí, donde estamos, precisamente, donde está la farmacia, reporta que en el lugar se les cayó un cargador de, de un cargador, un cargador de un arma de fuego, entonces, eso indica, eso indica que, que va a venir personal de servicios periciales, porque aquí se quedó tirado un cargador de un arma de fuego, así es, también se menciona que son cinco los individuos, ¿verdad? Son cinco los individuos, parece ser que es un vehículo vagoneta color gris, modelo reciente, ¿verdad? Se quedó tirado, fíjate, Barcos Juelguitana, una, un cargador, un cargador, el cargador de una pistola, ¿verdad? Se dice de manera extraoficial que quedó un cargador, ¿verdad? Un cargador, pero no lo han localizado. No lo han localizado. Este, esos son los datos. Luis Arturo, Luis Arturo, este, es la persona que fue privada de la libertad, así es, Luis Arturo, un cargador de 25 años de edad y que vive, pues, en, en, aquí, precisamente, pues, aquí en la colonia Xochitló, muy cerca de aquí, Luis Arturo, sí, él traía una, una, ah, traía un vehículo, ¿no? Traía un vehículo, un Honda CR, CRB. Ah, ah, el vehículo es una Honda CR, CRB, 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 color gris, son cinco personas con armas cortas, esa es la información que tenemos, bueno, pues, ahí está la información, se dice que aquí quedó tirado un cargador, seguramente que sí quedó, porque no se ha movilizado personal de la policía estatal ni personal militar, deben de estar resguardando el área, no, lleven de, ya no deben de tardar aquí personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así que se les cayó el cargador de una pistola, porque son estos individuos que se habla de cuatro, cinco, traían pistolas, ¿verdad? Y es una, es una vagoneta, vagoneta CRB, Honda, color gris, ¿verdad? Es la que lo subieron, pues, a bordo. Nosotros estamos transmitiendo en vivo sobre la calle California, entre Guillermo Prieto y Luis Vallarta, aquí en la colonia Constitución, donde, pues, a las dieciocho cero cinco, dieciocho cero cinco, se cometió esta privación ilegal de la libertad. Luis Arturo, de veinticinco años de edad, es la persona privada de la libertad, Luis Arturo. Ahí está, Luis Arturo, así que se lo llevaron a la fuerza, Luis Arturo, de veinticinco años de edad, para que ustedes estén enterados sobre este violento, hecho violento, incidente, ¿verdad? Episodio que se está dando aquí en la colonia, en la colonia Constitución. Pues así está la situación, vamos a esperar, yo creo que no debe de tardar, hacer su arribo personal de servicios periciales, y efectivamente, ¿verdad? Se quedó el cargador, el cargador de una pistola, porque vieron que quedó tirado un cargador de un arma de fuego, de un arma de fuego corta, eso indica una pistola, ¿verdad? Se les cayó, yo creo que era ante el forcejeo, cuando subieron a la fuerza de Luis Arturo. Bien, vamos a ceder el uso de la voz a mi compañero, este, Marcos Joel Quintana, para que nos eche la mano en la transmisión que se está generando en vivo, aquí sobre la California, entre Guillermo Prieto y Luis Vallarta, frente a la Plaza Constitución, en la colonia del mismo nombre. Adelante, Marcos Joel. Gracias. ¿Qué tal amigos seguidores de Medios Option? Pues aquí andamos en la colonia Constitución, donde hace unos momentos se dio la privación ilegal de la libertad de una persona, quien responde al nombre de Luis Arturo, de 22 años. La persona fue subida a la fuerza por gatilleros a sueldo, los cuales lo obligaron a subir a una vagoneta Honda de color gris, modelo reciente, y pues se dice de manera extraoficial, que en el lugar de los hechos, aquí sobre la calle California, entre Guillermo Prieto y Luis Vallarta, nos aconteció este hecho violento, dejaron, dejaron los gatilleros un cargador para una pistola. Bien, amigos, amigos nuestros de Medios Option, un gusto, un privilegio transmitir para todos ustedes, mantenerlos informados de los acontecimientos más relevantes en coordinación con Martín Alberto Mendoza, el examen. Servidor, desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia, por datos extraoficiales ya confirmamos que la víctima, la persona que fue plagiada, la persona que fue levantada, la que fue privada de la libertad, aquí sobre la calle California, entre Guillermo Prieto y Luis Vallarta, responde al nombre de Luis Arturo. Amigos nuestros de Medios Option, buenas tardes, soy Joel Quintana, y estamos transmitiendo en vivo, generando esta transmisión, donde, pues, lamentablemente, se da el reporte a las autoridades, como primer respondiente, la policía estatal, y en coordinación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, quienes se están documentando de este acontecimiento registrado, la tarde de este martes 28 de enero, como dice el corrido. Amigos nuestros de Medios Option, una persona fue privada de la libertad, quien responde al nombre de Luis Arturo, de 22 años, 22 o 26 años. Continuamos informando desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia, por datos extraoficiales, nos confirman, nos pasan el dato, pues, que hay un cargador de una pistola, aquí sobre la banqueta. Amigos nuestros de Medios Option, continuamos desde aquí de la Colonia Constitución, donde se dio la privación ilegal de la libertad de una persona, un levantón, una persona plagiada, fue los hechos aquí, sobre la calle California, entre Guillermo Prieto y Luis Vallarta. Así es Martín Martínez, aquí continuamos informando de todos nuestros amigos seguidores, la brevedad posible, los acontecimientos más relevantes, una persona fue privada de la libertad, aquí en la Colonia Constitución, de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Gajeme. La persona, se supo de manera extraoficial, que responde al nombre de Luis Arturo, de 22 años, es la persona, la víctima de este acontecimiento violento. Como primer respondiente, los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en coordinación de la Guardia Nacional. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal acudieron al reporte, los cuales, pues ya, se retiraron a buscar la localización del vehículo, de los que plagiaron a este hombre, a este muchacho, a este joven, de 22 años. Luis Arturo, es la persona que fue, que fue, pues, víctima de este levantón, aquí en la Colonia Constitución, de Ciudad Obregón, del municipio de Gajeme. Vamos a preguntar, si hay otro, otro dato. Bien, amigos nuestros de Medios Opsom, pues, con una persona privada de la libertad, y ya, la suma, la cifra de 33, 33 personas levantadas ya, en lo que van estos 28 días de este nuevo año, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, del municipio de Gajeme, y, pues, ahí están, los resultados, no esperemos resultados diferentes cuando son las mismas estrategias. El lugar se encuentra fuertemente prelimitado, custodiado por distintos mandos policíacos, entre ellos, la Guardia Nacional, elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Bien, amigos nuestros, por nuestra parte, esto es todo, en compañía de mi compañero Martín Alberto Mendoza, el SAMIS servidor desde el lugar de los hechos. Nos despedimos con esta transmisión, ya suman 33 personas ejecutadas, y uno más levantado esta tarde, en martes 28 de enero. Bien, amigos nuestros, por nuestra parte, esto es todo, están cordialmente invitados a seguirnos en Sistema de Noticias, Medios Opsom TV, a cargo de mi compañero Alejandro Jiménez Espíndola, en su segunda edición. Buenas tardes, noches.